Así suena la tarjeta de crédito de Mercado Pago Mil mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito en la mano Esta no tiene anualidad ¡Corre! Pues la de Mercado Pago Más mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito, mi hermano Porque sus meses sin intereses ya los tiene mil enamorados Mmm, suena bien, abre tu cuenta Así suena la tarjeta de crédito de Mercado Pago Mil mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito en la mano Esta no tiene anualidad ¡Corre! Pues la de Mercado Pago, más mexicanos ya tienen su tarjeta de crédito a mi hermano Porque esos meses sin intereses ya los tiene bien enamorados Suena bien, abre tu cuenta